Tania León y Diego Maña fueron parte de uno de los más prestigiosos eventos de saxofonistas del mundo, del Sax Fest. Este Sax Fest es muy importante porque refuerza conocimientos que ya varios profesores en todo el país vienen trabajando con muchachos, estudiantes y hasta los mismos profesores. Es muy importante porque nos da una amplitud en el conocimiento a través no solo ya de Costa Rica sino que se hace en otros países y es que hay un montón de países involucrados que vienen a aportar su trabajo acá. Yo he participado en dos ediciones, ya esta será mi tercera edición de Sax Fest a la que participo. He adquirido personalmente mucho conocimiento tanto a nivel personal como a nivel de músico, en lo que es, bueno en la parte de músico, lo que es trabajar el sonido, el saxofón, lo que es trabajar en ensamble porque el saxofón se trabaja mucho en grupos, verdad. Entonces el Sax Fest y el conocimiento de los maestros ha sido de gran importancia para lo que es la vida de saxofonista. Esta actividad ofrece clases maestras, conferencias y conciertos a los amantes de este instrumento musical. El Sax Fest se inició en el 2007 y luego de mi experiencia de haber estudiado en los Estados Unidos, participando en muchos eventos similares, luego de empezar a trabajar aquí en la universidad me di cuenta la necesidad que tenía no solamente Costa Rica sino toda el área, especialmente centroamericana y Latinoamérica, de poder contar con un festival de primer mundo donde vinieran expositores, saxofonistas internacionales y empezar a crear ese terreno para que todas las nuevas generaciones tuvieran todas las herramientas que muchos de nosotros no tuvimos al inicio. La octava edición de Sax Fest reunió expositores de muy alto nivel y de países como Holanda, Australia, Estados Unidos y de distintas naciones de Latinoamérica.